El patriarca de los pájaros Y me dejó solo ¿Eh? ¿Pero cómo la dejaste ir? Es que él también encontró su ilusión Por eso he vuelto a mi lugar A ser lo que siempre fui Un espantapájaro No hables así, trapito Y recuerda que la ilusión Tiene alas como los pájaros Por eso un día puede volar y abandonarlos Pero también porque tiene alas Un día puede volver No lo olvides, trapito No lo olvides No lo olvides, trapito No lo olvides, trapito